Otro día, primero que estabas en la barriga, luego es ahora de Edipo, que sí que te dio problemas. ¡Ya no se le ponía! ¿No hay que darme a mí? No sabía que fugazos fuera tan divertido. Eh, yo aún no me la agradezco. ¡Ah! ¿Tú brillos? ¿Tú brillos? Ah, entonces sí, está un segundo. ¿Y tú tienes un segundo, Irma? ¿Como esto? ¿Tienes tu letra? ¡No! ¡Tobillos frágiles! No, no. ¿No tienes alguna de mi vida? ¿Tienes la bobina o alguna otra de mi vida? ¡No! Me temo que estoy en excelente forma. ¡Ay, por la chica eres perfecto! Gracias. ¿Sabes? Cuando yo era en ti, me había dado lo que fuera por ser conmigo. Sí, mi serápico es honesto. ¿No todos son así? Sí, lo son. ¿Ven? ¿Tú no lo eres? ¿Cómo sabes que no soy así? Solo sé que eres la chica más pasada con piel atleta que conocemos. ¿Ven? ¿A tu lado me siento solo? A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Así nadie te hace daño. ¿Ven? Yo jamás. Jamás te hagan. Y yo tampoco quiero ayer a usted, así que lo vamos a hacer, por favor. Y... ¡A ver! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Niñón! ¡Que pare esto! ¡Tengo que por toda la ciudad! Tranquilízate, Nareno. ¡Fue culpa mía! ¡Ya se ven en esta regla sin que no lo impiores! ¡En cuanto a ti! ¡Va!